¡Suscríbete al canal! 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 muy muy saturado o un naranja muy saturado cuando esto se seco lo vuelvo y a lo menos parte se vela. Y aquí hemos hecho el proceso inverso, hemos empezado con el negro y aquí no. Si está todavía mojado, esto me sirve para arañar. Fijaros que estoy sacando un blanco de abajo, lo mismo que hago con melonesa. Lo voy a considerar aquí, aquí. ¿Lo veis? Pero no tienes que tener muy claro, Pablo. Es que siempre hay que tenerlo claro. Sí, pero lo bonito es saber parar, saber parar y ser aquí. Ya pasamos en la dinámica que viene poniendo la misma pureza. Sí, pero también por la experiencia. ¿Dónde viene? También para la prensa. Vale, y bien, es mi instrumento favorito. Es que no se llama líquido de máscara. Entonces, yo esta zona quiero blanca. En línea, una franca, una mancha. Es un líquido que se llama máscara, es que es como una peliculita de pegamento, que lo veis. Aprendimos como a decir que esta parte de arriba me quiero blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!